Hola muy buenas y bienvenidos a otro nuevo video de MyTaiNyPorty a mi tiempo en Porty Vamos a ver que nos quedamos por conocer a los ladrones Y tenemos que construir esta cosa Que necesitamos un primavera que no tengo ni idea lo que es Barras de bronce y mármol Barras de bronce lo tenemos aquí Y prácticamente las tendríamos ya Vamos a ver Porque tenemos que ponerlas en el inventario Abajo Sería esto Ahí está A ver si lo puedo coger A ver Me faltaría una Vamos a ver que es primavera Pues no tengo ni idea que es primavera Primavera, ¿qué es? ¿Qué es primavera? A ver Carbón Biedra Nada, aquí no es A ver aquí Balas Balas Pues eso no sé para qué es Algún arma Podemos tener aquí Mira, aquí tenemos No, pero es mármol nada más No es tabla de mármol Primaveras A ver aquí Por aquí Pico nada 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 Y nada No sé que es primavera ¿Qué son primaveras? A ver si lo puedo ver aquí Pasamos aquí páginas Será lo último Sí, mira Primaveras Son muelles Son muelles Esto se encuentra Se Encontró Vale O sea que La única forma Para hacerlo Es siendo Las minas Tengo espacio Tengo bastante espacio Pues hay que ir a la mina Ayuntamiento Vale Me da igual No voy a ser peluquero yo Pues nada Hay que ir a la mina Y picar Hola La vamos a dar Yo que sé Pues esto mismo A ver si la gusta Tampoco La gusta mucho Hombre Si voy para abajo Sé que A esta mujer Le gusta La miel Y todo eso Pues me gustaría Tener buena relación Con ella Para que me dé Descuentos Hay ideas que le gusta más Hay ideas que le gusta menos A ver ¿Qué descuento me da Ella ahí? Mira Ella es un No pues no Bueno sí Ahora con descuento Pero si lo doy a comprar ¿No? Mira Esta es La tía del Tengo que tener buena relación También con ella No sé que le gusta No sé que A ver si le gusta esto Mira Pues un más dos Pues mira No está mal Y si encontramos Al que está Fortote También Me gustaría tener buena relación Con él Que es el jefe Del grupo este Nora Esta no sé ni quién es Bueno Te regalo Una manzana Pues hay que Para arriba Por aquí Y Picar Y picar Y picar Todo el rato A ver si encontramos Primaveras Ah no pasa Aquí no se encuentra Se encuentra aquí arriba Se supone que se encuentra La otra mina En la mina Número dos Ha dicho Ese que corre tanto Por ahí ¿Quién es? Es este Fortote Esto no le conocía Toma Pues este es el que decía Que era como Fortote Pero no es tan fortote Esta es la mina Pues aquí hay que Hay que picar A ver si encontramos Primaveras Que son muelles ¿Y este qué hace aquí? ¿Qué pasa? Toma hombre ¿Qué viendes aquí muchacho? Pues vaya A ver Como da la visión Esta Era esto Aquí está A ver Vale Lubricante No voy a decir nada Disco Usado De esos Mena de hierro Mena de plomo Y aquí que tenemos Líquido De temple Vamos para aquí arriba Eso eso ahora mismo No lo sirve para nada Las cosas que estamos Cogiendo La verdad Mira Primavera Perfecto Bueno Bueno Voy a gastar Un poco de energía Por aquí Que tengo demasiada Y tampoco luego Pues tengo que hacer eso Y poco más ¿No? ¿Qué era lo otro Que tenía que coger? Ah bueno Aquí piedra de poder ¿Eh? Piedra de poder Tampoco tenemos ninguna Bien Allí Esto no sé si es basura O al final vale para algo Nueva reliquia descubierta No sé qué Significa reliquia Bueno, en la definición sí Pero aquí no sé Para qué sirve, mejor dicho Sí, sí, nos sirve para venderlo O simplemente Para algún Para algo que no hacer, ¿no? Márvula Yo creo que esto al final Creo que es para vender todo Pero bueno, vamos a... Me estoy encontrando Bastantes cosas En aquí yo creo que me voy a encontrar Más muelles y todo eso, ¿no? No, pues ahora los circuitos Algo se olvidan Bueno, lo de las cajas Sí es que eso le vale para algo más Eso le vale para... Para las cosas Mira, un nivel más Primavera, mira Perfecto Ah, pues ha sido porque he cogido el otro Que está arriba Tengo... Pues voy a ir para arriba Picando Y ya me voy A nivel 12, ¿eh? Vamos fortotes ya Vale Mira, otra reliquia Yo creo que esto es para vender, ¿eh? O para el museo ¿No hay algún museo por aquí? Eso sí que podía ser que... Puede ser que aquí... Hostia, qué grande es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Raqueta Pero si era un pedazo de bicho Que flipas Voy para arriba ya Que me queda poca energía Hemos encontrado bastantes cosas, ¿eh? Pues sí que había bajado bastante, ¿eh? Fíjate Hasta aquí A ver ¿Para dónde hay que ir? Creo que esto es la tienda, ¿no? Fíjate Minera Uy, pues esto Voy a cogerme un poquito Uf, ya me quedamos un poco de energía Voy a... Voy a guardármela Ah, que por aquí no es Es por el otro lado Pues no sé Me he perdido, ¿eh? Se supone que aquí está la tienda, ¿no? Ah, vale Ahora sí Mira, mira Estaba aquí la puerta No la había visto Vale, ya está Pues hay que ir para abajo Poner todas las primaveras estas Que son muelles Y... Y vamos a ver También tengo que poner cristal de poder Que no sé si tengo en casa Si no tengo que ir a comprarlo Y ahora tendré hecho ya El cobre Mira, la doctora Me viene bien llevarme bien con los dos Hey ¿Te le gustan mucho las plantas y todo eso? Así que... Tampoco te gusta mucho Pues nada Te regalo un poco de trigo Y no lo quieres Hey Doctor... Doctor Sue es un gran doctor Vale A ver ¿Qué tengo mucho? La manzana tampoco Es una boba que tengo aquí Bueno, porque Si me ataca Pero es que tampoco hay que me ataquen demasiado, ¿no? Mira, esta también Esta no la gusta cualquier cosa, ¿eh? Pero Estos son regalos Comprados, ¿no? Te voy a dar la tarta A ver si puede ser Qué amable, gracias Porque esa Madre Casi me estampa A esta le gustan las cosas que compra Esta me da más rollo No te voy a dar nada A ver, pues A ver Es que tampoco me quiero gastar mucho en esta gente La que me quiero gastar es en la... En la chica que vive al lado mío Y en esta Y en esa Son las tiendas que yo creo que más... Bueno, y el... Uy Que se me ha olvidado Mirad la piedra de poder Voy a ver si puedo comprar unas cuantas A ver si puede ser Que está abierta todavía Yo creo que cerran a las 8 No, y yo creo que se han cerrado ya Pero bueno, voy a ver A ver si puede ser Mira A las 7 cierran Qué... Qué mal Bueno, pues nada A ver si... Yo creo que... No sé si no No, no sé si No es ninguno Claro, ese sí que me tengo que llevar bien con él Porque aquí sí que compro mucho En los móviles pues ya los iré comprando y tal Y hacer la casa más bonita y todo eso Pero primero Visiones y todo eso Pues no sé dónde habrá ido el hombre del... De la casa esta Claro, este es el de las... De los móviles que también le daré algo Y a este que le puede gustar Es que es un poco lubricante para esos músculos y esas cosas No, el lubricante no sería aceite, ¿no? ¿Y si qué estás meando? ¿Por qué estás meando, amigo? Que no me hagas, ¿eh, hombre? Estás tirando Vamos a ver de aquello porque... Vale, mira A ver Por lo menos los muelles ya los tenemos Esto ya lo tendré también Perfecto Vamos a ponerlo Vale, esto lo tenemos Muelles también Y piedra de poder A ver ¿Cuántas son? Ah, no, es mármol ¿Por qué ponía piedra de poder? Ah, no, también Mármol y piedra de poder El mármol es picando Picando piedra De esta, por ejemplo Mira ahí Y tengo mármol Porque... ¿Dónde está el mármol? Si lo he cogido Ah, vale, aquí, mira Yo creo que solo en tres Pues perfecto Sí, creo que en el último vídeo También dije que eran tres, ¿no? Sí, yo creo que sí La piedra de poder ya lo dudo bastante Vale, solo me queda la piedra de poder Y esa sí que no la voy a tener Pues sí la tengo Que organizado soy Perfectísimo Está hecho, chavales Y ahora tendré que ir Entrar a la cueva Eso, ya mañana Y ahora nos toca dormir un poquito No tengo energía y eso Y nos tiene que venir Bien, dormir Y vamos a redescubrir Quienes son los ladrones Vale, vamos para allá ¿Cómo se hace, nuevo ciudadano? Soy Agente T Y este es mi partner, Agente H Somos parte de la agencia de la Cidad de Cidad ¿Puedo ayudarte? Sí Ha llegado a nuestra atención Que eres el origen De la antigua de este trabajo ¿Es correcto? Voy a decir Bueno, eso no importa Los registros públicos muestran que eres su hijo Tu padre agruyó 50.000 dólares en deuda de su negocio Desde que no podemos encontrarlo La deuda ha caído a ti Como este colegio ha caído Porque soy un buen hombre Y haré una semana para llegar a ese dinero Si no pagas, tomaremos esta casa como colateral Si intentes correr Nos informaremos al CIVILCORP Eso es todo Tienes un buen día ahora Vamos, Agente H Vamos ¿Qué debería hacer? Tal vez debería hablar con el mayor ¿Y si los doy? Estos tienen que ser los ladrones Ven aquí ¿Cómo te lo haces, Builder? ¿Tienes... Ya, ya? Te iba a poner fino Voy a hablar con el alcalde A ver Vamos, que estos son los ladrones No me... Vamos Me juego lo que quieras Que son los ladrones Aquí, ¿no? A las nueve Bueno, pues voy a regalar cosas por aquí Bueno, tampoco a esta le gusta cualquier cosa No tengo casi nada para regalar Como no le guste esto ¿Por qué no, no? Mira, este es el tío del... Del bañil Vamos a darle cositas Que este... Interesa llevarme bien con él Este le podía dar... Yo que sé ¿Qué le podía dar a este? Una piedra de poder seguro que me... Déjate Muy bien con este A ti te he regalado 100 mil Aunque ahora se me... Ya lo tengo ¿No? Pues te regalo un poco de cera Esto no te gusta tanto Las rosas le gustaban Me voy a comprar unas rosas Yo que sé, pues... Ya está ¿A este le gusta la cera? Porque tengo que... Tengo que cortar algún árbol grande Tengo que cortar algún árbol grande Y conseguir bien Que le gusta mucho a esa Y quiero llevarme bien con ella Porque me hace mucho descuento Mira Esta es la que más me llevo Quiero llevarme bien con este hombre Que es el de... El de la tienda Así es que pues A ver si abre ya este alcalde Creo que es este Y este pues no sé ni quién es Este es el de la... Este es el... No, este es el... El sacerdote este de arriba Que... Que en el otro capítulo Fuimos y estaba en misa Y todo eso, ¿no? Vamos para... Para acá Vamos a ver Qué nos quiere decir Este alcalde de la reuda Y todo eso A ver No sé quién es la tan Marta Pero vamos Yo creo que son los ladrones Yo creo que me quieren timar Bueno Yo creo que nos vamos a ir allí A la cueva Y vamos a ver si son los ladrones De verdad esos Es lo que decía Que quiero romper un árbol de estos A ver si me salía algún... Algún... Algo de miel O algo eso Puede ser Que puede ser perfectamente Que no A ver Estos son grandes Y a lo mejor sí que cae algo Algún fruto o algo Ven aquí hay alguno de fruta O sea Esto tampoco sea que... Vámonos Vámonos por acá Con el puente y tal Y espada en mano Que haya cositas Que nos pueden atacar Tiene un punto de pesca Por aquí ¿Esto qué es? Resina Esto no puede interesar Pierda de poder Muy bien ¿Y esto qué hace aquí? Estoy surveiendo esta cava El hombre quiere Me construir una cava Aquí Si vas a entrar Puedes gastar Y alimentos saludos Ya que todavía está... Pues tengo un par de cosas Pero tampoco tengo Ah, yo voy para adentro Voy para adentro A ver que me encuentro Mira, carne asada ¿Esto qué? ¿Esto? No lo he cogido, ¿por qué no? ¿Esto me ataca? Si yo no le hago nada, ¿por qué me tienes que atacar, amigo? A ver, tengo la mochila llena ya Tengo mucha borrería Esto lo abandono Todo Esto no lo quiero para nada Esto tampoco Moco para que lo quiero Vamos a dar caña Venga A ver qué tenemos Fuera Esto me da algo de salud Mira, pues Padre de adentro Champiñón ¡Ay, la virgen! Este bicho tan grande me va a atacar Ya ve que me ataca Hostia, se me ataca Vaya bicho Y que Aquí no puede pasar, ¿no? Sí que puede pasar ¿Por qué no puede pasar? Pues Se ha curado A ver Pues no tengo nada para curarme así Yo no sabía ¿Quién era el bicho tan grande? Pero salta, hombre Pero si es que no le hago ni cosquilla Ah, que se está curando O sea, yo me piro Yo tengo que subir la espada o algo No puedo con esta Menudo pepinaco De bicho Ya me voy a poder avisar, ¿no? Me voy a Me voy a hacer la espada más grande Fíjate como me ha dejado, ¿sabes? Pues voy a vender cositas A ver qué necesito por la espada También tengo que ir a casa primero Voy a tener un carricoche o algo Para ir rápido, ¿no? Ese bicho ¿Por qué no me deja ese bicho Para ir a casa? Vaya langosto, macho A ver, los chicos son fáciles Pero ese bicho Encima se cura Ahora mismo Para mí es imposible A ver, la espada es aquí Mejorar espada Es con huesos O con... Pues eso Púas Nada más que ponga un poquito de... Pues me voy a curar un poco ¡Ey! ¿Dónde vas tú? Ven aquí Ven aquí ¿No te ha gustado? Pues ya Recordaba que te gustaba Bueno Voy a curarme un poquito A ver si tengo algo aquí O si no me tengo que dormir Y voy a coger púas Púas de los erizos aquellos A ver, esto me da... Defensa Esto me da... Energía Mira, la pobre la carne Pues no lo sabía Que la carne me daba tanto Pues no habría que cocinarla Somos unos... Cabernícolas aquí Comiendo carne cruda Pues ya está Vamos para allá Necesito... La resila la he cogido antes ¿No? ¿O la he soltado? La resina la he soltado ¿O no? Sí Pues tengo que coger más Tengo que coger resina Y... Pues... Solo resina Necesito solo resina Yo creo No me da resina esto Pues voy a tener que coger Los otros huesos Voy a hacer la otra Porque resina No me lo da de los árboles Y paso de otra vez para allá Y solo que mate un poco De... De llamas y todo eso Yo creo que me lo da A ver, voy a verlo Bien, bien Y no puedo ponerme algo También de defensa Porque es que me daba Unos golpes Mira, esto ya lo tendría Ah, pues si resina Pone que lo tengo Bueno, pues cojo Las dos cosas Y... Y lo que sea A ver, la defensa Equipamiento Paraguas no quiero Armas Picos y todo eso No me sirve para nada Mira, esto me da defensa Defensa Una cuerda no tengo Un talisman yo creo que lo tengo Ya ha hecho Bueno, pues vamos a por los huesos Y eso Y la que sea más rentable La hago Las llamas y eso También me daban hueso Yo creo Ahí tengo hueso Eran cinco de hueso Cinco de hueso Tengo tres Piel Pues tengo que tirar algo Que me... No me hace falta Pues esto La verdad que no Para uno Y cojo heces Y toda mierda esta No lo quiero para nada Nada esto Y esto tampoco Voy a dar los estos Que necesito Otro un poquito de más De estos Necesito dos más En serio No me voy a dar huesos Uno más Solo necesito uno más Y en serio No me lo vas a dar Ahí Voy a por los erizos Mira aquí ¿Qué es ese pedazo de bicho? ¿Qué es ese pedazo de... Si ni la toco Si ni la toco Si ni la toco Ahí está el hueso Ahí está el hueso Vaya golpes das Vaya golpes das Vaya golpecito Me acaba de dar De un hasta cada cien Hasta luego Hey Marta Ayúdame Ayúdame Está aquí Marta Mira Marta Aquí está A ver qué pasa Marta I'm so sorry To hear that You're dealing With your father's debt Though from what I can remember He didn't Anyway I've dealt With the debt agency Before The point man Around Porsche Is actually Mr. Isaac So they're very Easy to deal Isaac That's not Who approached me No That can't be right Unless something Happens That I'm not Aware of Mr. Isaac Should still be The sole representative In our town Maybe you should Talk Vale I'm scared Me han intentado Dismar Estaba más claro Que el agua Vaya llama Que me ha pegado Un golpe Vamos Menos golpe Voy a por las púas Voy a curarme Por si acaso No vaya a ser Que sea peor Todavía No Por aquí No voy a sacar Tanta púa Hay muy pocos Solo una más Pues yo creo que sí Lo vamos a sacar Al final Yo no necesito Más Ya está Vámonos No quiero nada más Mira pues Para ver al otro Tengo que pasar el río Y todo Y lo que no sé Si llevo el talismán Si le llevo Necesito Oye pues si Lo que tengo que encontrar Una tienda de ropa Lo haré ya En el siguiente vídeo Porque lo vamos a dejar aquí Cuando haga la espada Tengo que Encontrar una tienda de ropa Así que sea de defensa O algo así A ver si La hay Porque no lo sé Que yo sepa No Pero debería Porque los golpes Que me dan Esos bichos No son normales Esta le voy a dar algo Que a mí me conviene Llevarme bien con ella Toma una gamba No pues no te gustan Pues nada Toma otra gamba A ti mejor Pero bueno Tampoco te ha llamado La atención Lo que no Bueno Mañana se lo doy Esa no sé si ¿Quién eres? No me acuerdo Ahora mismo La regaremos Algo Llevarse bien con todos Está bien Toma una tienda Que no la quiero Para nada Ahora A ver Vale Esta no me deja No sé por qué Por nada Pongo esta Y ya está Esta la puedo hacer Las veces que quiera Y esta no sé Por qué No la puedo hacer Lo que Puedo hacer Lo que no me acuerdo Cómo era Hacer Como cosas En el Fabricar estas cosas ¿No? Mira Se vende No lo sé Ahora mismo No lo recuerdo Hombre Aquí supongo yo Si quiero una mesa De trabajo De nivel 2 Me lo podría poner ¿No? ¿Por qué Está esta mierda? Si ya la he hecho Bueno Pues nada Todo el rato Esto A ver Afilador Afilador No sé cómo se hará La mesa de trabajo Porque es lo que me piden Mesa de trabajo Al final Pues nada Yo creo que tenemos Ya la espadita Buena ¿Qué es esta? Sí Espada de A ver qué tal Si pegamos buenos golpes Y tal En el siguiente vídeo Intentaremos Encontrar Un poco de ropa En condiciones Un poco de De defensa No nos venía nada mal Que no tenemos Prácticamente nada Y los golpes De los Quizá ¿Puedo ponerme esto? No Solo vale Vale para vender Estas cosas Pues las venderé A ver qué tal Que no sirven para mucho Y Y nada Hay que dormirse Y mañana A ver si podemos Hacer Eso Si te ha gustado Dale buen like Si no estás suscrito Suscríbete Que me ayuda De un poco Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego